Si Radio Escuchas, el tema de educación vial es lo que vamos a destacar en esta oportunidad con la presencia del licenciado David Ramírez, asesor de la Dirección General. ¿En qué punto estamos? En todo esto que involucra crear conciencia en los estudiantes, licenciado Ramírez. Sí, gracias por esta preciosa oportunidad de conversar con esta enorme TV Audiencia y Radio Audiencia. Bueno, nosotros queremos recordar que el año pasado, de la mano con el Meduca, nosotros pudimos llegar a más de 250 escuelas y colegios a nivel nacional, incluso las comarcas, y eso nos permitió poder llevar el mensaje de educación vial a más de 75.000 niños. Realmente el año pasado nos propusimos una meta muy ambiciosa, que fue 60.000 niños. En acumulado de dos años y medio, hemos podido llegar a más de 148.000, con un promedio aproximado de unas 500 escuelas. Este año, con ese mismo éxito que tuvimos el año pasado, nos hemos propuesto una meta de 80.000 niños a nivel nacional, y ayer casualmente, en la Autoridad del Tránsito, en las instalaciones de la autoridad, tuvimos una especie de caminata con ocho escuelas del área metropolitana, en donde nosotros hicimos el lanzamiento formal del programa de educación vial 2018. Esto es muy precioso porque los niños se ve cómo disfrutan, cómo interiorizan el tema, y cómo de una vez por todas, el tema de la educación vial está tomando fuerza, sobre todo porque el Meduca está involucrado, pero de lleno en esto. De hecho, nosotros, el año pasado, el año antepasado, perdón, se firmó un convenio de cooperación, se hicieron el lanzamiento de las guías de educación vial, que han tenido un tremendo éxito, y cuando digo éxito, que ha sido acudido por los profesores, nosotros en una jornada de capacitación pudimos formar a cerca de 600 profesores a nivel nacional de las 16 zonas escolares. Nos quedan dos zonas escolares que ya estamos planificando para hacerla en abril, de tal suerte que en todas las zonas escolares, todos los coordinadores del Meduca, tengan no solamente las guías, sino tengan todo el material didáctico que necesitan, de tal suerte que ya se comience a permear la educación vial como eje transversal. Es una especie de plan piloto este año, nosotros vamos a comenzar con la provincia de Chiriquí, y es una provincia central, me parece que es Herrera, en donde vamos a comenzar ya a incorporar la educación vial formalmente como eje transversal. Ahí va a estar la participación activa del Meduca y sus profesores con todo ese personal que nosotros hemos formado. Y esto porque es importante. El año pasado nosotros, en un grandísimo esfuerzo, le decía que llegamos a más de 75 mil niños, y con un esfuerzo de fiscalización, porque cuando nosotros hacemos comparación de cuáles son las infracciones más impuestas y qué actividad tuvo la Policía Nacional con su Departamento de Operaciones de Tránsito, y obviamente la Autoridad de Tránsito con su agente, nosotros con todo ese esfuerzo que hicimos, logramos la disminución del 6% de mortalidad. Comparamos un año contra el otro, significa que más de 28 panameños y extranjeros que viven en este país salvaron la vida. Y es la tendencia que nosotros queremos mantener este año. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de tres pilares básicos. El primero es la educación, que ya estamos comentando. Nosotros en el mes de febrero pudimos capacitar a cerca de 600 conductores del servicio, perdón, 700 conductores del servicio colegial. Nos quedan unos 600 aproximadamente, porque esa población, tenemos en saque aproximadamente 1.300 personas que se quisieron capacitar con nosotros. Y por otra parte también, todo este esfuerzo que nosotros estamos haciendo con conductores y con padres de familia, porque el año pasado también aprovechando la beca universal que atrae a los padres de familia que tienen que tomar charla obligatoriamente, aprovechamos ese espacio también para hablarle de ello, del tema de educación vial y de seguridad vial. Pues este año nos exime, este año también vamos a hacer lo mismo, vamos a aprovechar esos espacios, porque para nosotros es importante que todos y cada uno de los ciudadanos escuche que la seguridad vial es un tema no de una institución, no de un tema del Estado, no de un tema de gobierno, es un tema de toda la sociedad. Y que no es una cosa casual, sino que es para los 365 días y 366 cuando es bisiesto del año. Pero nos llama mucho la atención, y qué bueno que así sea, que hay énfasis particulares en cuanto a esta educación vial para estudiantes y niños de 6 a 12 años. Una toma de conciencia temprana. Es correcto, nosotros comenzamos en prekindre, que es la educación primaria, luego pasamos a media y premedia, que son los jóvenes que ya están saliendo del sexto año. Entonces esto comienza con el tema de señalización y la simbología, pasa por todo lo que es la conducta del usuario, tanto cuando es usuario del transporte público como cuando es peatón, porque el peatón también tiene reglas de conducta en la vía que debe respetar, por ejemplo, cómo debe cruzar, dónde debe cruzar, qué ropa debe utilizar cuando camina de noche, en qué sentido debe caminar cuando, por ejemplo, va en esta movilización de masiva, como es ahora, casualmente. Nosotros estamos en la semana mayor, esta semana que debe ser una semana de espiritualidad, donde hay muchas procesiones, hay muchas caminatas, y lo que nosotros le invitamos a la persona, si van a estar en este tipo de actividades espirituales y religiosas, por favor, si va a caminar en los hombros de la carretera, sobre todo esa carretera interamericana, utilice ropa clara y si es posible, utilice un chaleco refractivo, que usted se asegure de ser visto por terceros, por los otros conductores. Además, camina en sentido contrario al tráfico vehicular, porque de esa forma usted puede saber cómo vienen conduciendo los que van a vehículos a motor y usted puede tomar cualquier situación evasiva. Entonces, yo le decía más temprano que nosotros el año pasado pudimos disminuir el 6% de la mortalidad, pero se debía a tres pilares básicos. Una, la fiscalización, la otra es la educación y la tercera es la participación en la sociedad en su conjunto. Mire, la sociedad va a tener la cantidad de muertos en accidentes de tránsito que quiera aceptar y cuando digo eso es porque la conducta y la participación de cada ciudadano es importante. En lo que va de este año, van cerca de 300.000 infracciones ya y estamos en el mes de febrero, esto está contabilizando el mes de febrero, de las cuales podemos extraer las que son por no tener saldo en los corredores, nos quedan cerca de 100.000 infracciones. De estas 100.000 infracciones, el 27% de las infracciones que estamos nosotros identificando en la calle ponen en riesgo a la sociedad, me refiero a personas que van en exceso de velocidad que es el 17%, embriaguez comprobada que es más del 3% y las otras diferencias, estas personas que no están utilizando el cinturón de seguridad, que van conversando por celular y que se van distrayendo en el manejo. Entonces, el llamado de verdad en esta semana que va a haber una movilización masiva de panameños a su punto de origen o lugares de interés que tienen, porque son esos retiros espirituales, esperamos que sea así, es que respeten las normas de tránsito, por favor asegúrese que todo el que viaja en el vehículo utilice el cinturón de seguridad, los límites de velocidad que están establecidos hay que respetarlos, si por favor usted tiene que hacer una llamada urgente, una llamada de trabajo, oríllese en un lugar seguro, que usted sepa que no están en una curva ni en un lugar peligroso, haga su llamada y continúe conduciendo, si lleva a su esposa al lado, que la esposa le contente el teléfono, le contente los chats, pero por favor señor conductor, la distracción y el manejo causada por el celular es una de las causas principales de volcamiento y también de muerte combinado con otras distracciones. Ustedes creo que en su momento han destacado la posibilidad, don David, de que algo se haga con la toma de conciencia de los peatones, no reparan en arriesgar su vida tirándose a la calle cuando el semáforo está en verde y no aguardan su semáforo rojo, entonces aquí como que pronto tenemos que afianzarnos un poquito porque la gente lo sabe, pero sin embargo lo hace. Es correcto, y es importante que la gente sepa que el cuerpo no fue diseñado para recibir impacto, sobre todo un impacto a velocidad de 40, 50 kilómetros por hora. Fíjense, aquí hay una evidencia científica que dice que si una persona es atropellada a 30 kilómetros por hora, la probabilidad de que sobrevida es del 90%, sin embargo, cuando la persona es atropellada a 50 kilómetros o más, la probabilidad de salvar la vida se disminuye exponencialmente, incluso llega a que el 80% de probabilidad de vida cuando una persona es atropellada a 50 kilómetros por hora. Todos los que somos conductores sabemos que 50 kilómetros por hora pareciera que el vehículo va detenido, sin embargo, la diferencia entre 10 kilómetros para arriba y 10 kilómetros para abajo es la diferencia también entre la vida y la muerte de una persona que es atropellada. Entonces, por eso la recomendación que nosotros le hacemos a los conductores, por favor, cuando vaya empoblado, cuando usted esté cruzando por Zajalice, por aquellos lugares como Capira, donde usted sabe que hay personas también que son descuidadas, que no cruzan por los pasos peatones que están diseñados para eso, disminuye la velocidad, porque si lamentablemente usted lo golpea a 30 kilómetros por hora, esa persona simplemente va a tener una amagulladura, lo más probable es que va a tener una lesión, pero no severa. Sin embargo, si el vehículo va a 50 o 60 kilómetros por hora, la probabilidad de que esta persona sea atropellada, la probabilidad de que sobrevida es muy baja, y esto le puede causar a usted un problema muy serio, porque no se trata solamente de que esta persona puede fallecer, se trata que eso pasa de la esfera de tránsito a la esfera penal, entonces ya va a haber consecuencias penales al respecto y es muy probable también que consecuencias civiles, así que por favor, en esta semana, y no solamente esta semana, sino en todo lo que resta del año, compórtese bien, sea un buen ciudadano, porque el vivir en sociedad significa respetar las normas que existen. Claro, adecuarnos a esos parámetros que usted mencionaba y esas normas contribuyan a minimizar los riesgos cuando usted está en la calle, ya sea que esté manejando o que esté como peatón cruzando una vía, haga la pausa que a lo mejor por ganar esos segundos le resta la posibilidad de vivir en forma normal y correcta, don David. Es correcto. No olvidemos lo siguiente, de todas las infracciones que se están identificando en el campo, la tercera que nosotros identificamos con los radares es el exceso de velocidad y el exceso de velocidad es una de las cosas principales de siniestro de tránsito y de hecho de muerte. Entonces, por lo tanto, si una persona va hacia un lugar X o Y, planifique su tiempo responsablemente, salga con el tiempo suficiente para que pueda llegar a su destino de manera segura, pero por el amor de Dios, no acelera a ser 150 y 160 kilómetros por hora porque lo que se está economizando son 20 o 30 minutos y en 20 o 30 minutos usted no le va a resolver el problema a nadie porque lo más probable que esos 20 o 30 minutos usted va a poner riesgo su vida y la de los pasajeros y los asociados muchísimas veces. El mensaje que nosotros lo mandamos es que, por favor, respeten las normas de tránsito, respeten las velocidades que están señalizadas en la señalación vertical que está en todas las carreteras panamericanas y en todo el país para que usted pueda no solamente llegar sano y salvo a su destino sino que pueda disfrutar de ese recogimiento espiritual y de ese recogimiento familiar también. Claro, y ojalá que esto no solamente por razón de la semana riqueza espiritual sino riqueza en actitudes responsables. Ha sido el asesor de la dirección de la autoridad de tránsito don David Ramírez hablando con nosotros temas muy puntuales sobre la educación vial que aplica no solamente para los niños ya que hay el énfasis de 6 a 12 sino también para los adultos nunca se termina de aprender. Por supuesto que sí nunca se termina de aprender yo creo que desde que el niño comienza a caminar ya se convierte en un peatón y ya es importante que comience a saber cuál debe ser la conducta que debe tener. Obviamente para el niño la educación que es importante eso lo dicen los organismos internacionales pero lamentablemente para adultos para el adulto es la supervisión la inspección la fiscalización y lamentablemente la sanción. así es que el adulto aprende muchísimas veces así que nosotros estamos muy comprometidos en reforzar el tema fiscalización en reforzar la presencia nuestra no solamente en esta semana sino en todo lo que resta del año porque todos juntos podemos lograr la disminución de los agentes de tránsito nosotros queremos que los siniestros se disminuyan y esto es una tendencia y ojalá que al final de año nosotros podamos tener un número positivo en lo que va de este año de hecho nosotros llevamos menos 30 personas fallecidas cuando comparamos un mes contra el otro el año pasado contra este mes yo creo que vamos bien en este momento pero si nosotros seguimos colaborando como sociedad podemos lograr terminar el año con un número positivo y ojalá que eso sea tendencia para los próximos años seguideros de tal suerte en que Panamá esas 400 y tantas personas que todos los años fallezcan nosotros podamos irlas disminuyendo ojalá así sea lo que a futuro como un aspecto halagador nos pueda enfrentar amigas y amigos luego de esta entrevista con el licenciado David Ramírez vamos a mensajes de interés en un instante tenemos más que informarles todos los años vamos a mensajes de interés vamos a mensajes de interés vamos a mensajes de interés